Hola, les habla Rubén Sedeño desde la ciudad de New York en los Estados Unidos de Norteamérica. En esta ocasión para conversarles un poco sobre el MoMA. No será el museo con la fachada más importante del mundo, pero sí es el museo con las obras de arte de esta era más importante del mundo y por supuesto de los Estados Unidos. Lo vemos allá atrás, dice MoMA. Un poquito chiquitito, ya les dije que no era la fachada más importante, pero los contenidos sí lo son. Este museo se fundó por iniciativa de la esposa del gran millonario y empresario Rockefeller. Y adentro se contienen obras solamente de artistas de la era, artistas contemporáneos, que marcan la pauta de lo que nosotros somos en esta era de la liberación del séptimo rayo. Y que no es solamente decir que se es de la era, sino tener las características, el conocimiento, la cultura, el comportamiento de esta era. Y si quieren empezar por algún lugar, puede ser por el cuarto rayo del arte, que es lo que tenemos dentro de este maravilloso museo. Nombrarle los artistas que tienen sus obras aquí es muy larga la lista, pero podríamos dar como pista comenzando por los impresionistas hasta llegar a los más conocidos artistas de nuestra época. Por supuesto, por supuesto, por allí pasan Picasso, Dalí y Matisse y muchos otros. Los quiero mucho. Esta es una gran obra de Barbara Kruger. Me ha dejado impresionado tal vez de las obras contemporáneas que más me han impresionado. La gente caminando arriba de la obra y compartiendo con la obra. Qué maravilla. Realmente original. Realmente contemporánea. Esta es una de las obras maestras del museo de Vicente Van Gogh, Estrellas en la noche, que siempre lo uso como ejemplo de vórtices mentales en la noche tranquila y en la mente tranquila. Los revueltos de la mente quedan vueltas en vueltas dentro del ser humano. Uno de los maravillosos cuadros del mar Chagall, más famosos también, Yo y la Villa. Como podemos ver, son escenas campestres, pero llevadas a la imaginación y al concepto contemporáneo del arte. Estamos frente a una de las vedettes también del museo del MoMA, que son las damas de aviñón de Pablo Picasso. Cuadro mundialmente famoso. Y aquí estamos frente al original. ¿Qué les parece? Aquí estoy delante de una de las vedettes, de los cuadros vedettes del museo, que es la danza de Matiz. Obra completamente contemporánea y de un gran valor. Aquí tenemos un autorretrato del gran pintor Cezón. Se podría catalogar dentro de los impresionistas. No en todas partes se consigue un autorretrato de Cezón. Aquí estamos frente a la obra de un venezolano, Alejandro Otero. No en todas partes se consigue un autorretrato de Cezón. No en todas partes se consigue un autorretrato de Cezón. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video